y chicos hoy es sábado 31 de diciembre el último sábado de este año y estoy en el centro de lima esto es giron guayaga pero está vacío literalmente chicos hay más vendedores que compradores así que voy a hacerle alguna toma para que vean pero literalmente está vacío con con decirle que hay tráfico de carros o sea hay carro a la final hay más vendedores que compradores lo que veo acá en esta calle obviamente yo tengo que comprar una sombrilla porque mañana es primero y voy a la playa para no alquilar eso entonces voy a comprar una sombrilla voy a bajar hasta mesa redonda para ver cómo está el movimiento pero vean cómo está esto acá en guayaga voy a tratar de subir este vídeo hoy chico y me disculpan si grito pero es para que puedan oír para mí está vacío seguramente las personas compraron sus sus cositas para celebrar con tiempo y no dejaron las compras para último momento entonces yo mostrarle aquí unas tomas para que vean literal la calle está vacía o sea esto en el 24 el 23 estaba full incluso ya me acuerdo en halloween no se podía ni caminar y son las 1 y 40 cuando estoy grabando estos chicos se puede bajar hasta mesa redonda y ahí le muestro para que vean cómo está la situación por acá hay más ambulantes chicos de personas como le digo vean la cosa aunque si hay personas comprando pues y así está en agua y la vea se puede caminar libremente algunas galerías cerradas vean o sea hoy estaba calmadito el centro quien sabe cómo estará agamarra tengo creo que tengo que ir a comprar algo agamarra chicos si puedo le grabó un vídeo pero vean cómo estoy caminando de fluido por aquí o sea que está suave la cuestión habrá que bajar hasta mesa redonda para ver cómo está pero está todo a la final que llegando acá si no vean si es que como que hay un poquito más de personas acá empieza el tráfico chicos vean entonces si hay un poquito más de personas voy a entrar ahí y les muestro le van quita la vaquita la vaquita ya se va también se retira para su casa hay por acá está la cuestión algo interesante acá está la barra chino verdad lo que sí está full es acá haciendo la cola para que las personas se limpien el aura acá en estos modelitos en estos módulos chino ven ahí las personas se limpian en el aula y hay una cola acá grande y hay otra cola entonces ahí sí hay bastante personas voy a bajar a mesa redonda bien la cola llega hasta acá chicos voy a bajar seguir bajando hasta mesa redonda y los voy a ir mostrando para ver cómo es el 31 seguimos en la guayla para mí sigue estando vacío se va ha sido ven ahí atrás vacío de llegar acá donde se hace la feria escolar la feria de árboles y ahí les muestro para ver cómo se ve eso hay igual así que si no está suscrito a suscríbanse chicos un chico literal está vacío hay una mi pata está suave voy a la cochera chicos si no se oye bien discúlpenme pero es por la bulla voy a la cochera a ver si consigo la sombrilla quedando buscando porque necesito una para mañana como le dije ya entramos en verano aunque vean cómo está el día hoy no hay sol fuerte la persona anda con sus con sus cositas chéveres de amarillo está bacán el día hoy la gente anda relax, anda alegre, chévere para celebrar eso está vacío entonces voy a llegar a la cochera y ahí les muestro chicos o allá a mesa redonda antes la otra semana ahí no se podía caminar y hoy sí se puede caminar lo que pasa es que también muchas personas o sea hicieron todo a tiempo para no salir hoy pues y algunas tampoco trabajaron esta fecha está suave el centro gracias a dios bueno que chicos llegué anda guayla con cusco esto siempre se la pasa full y vean cómo está está suave suave bueno allá se ve un poquito más full pero aquí literal está vacío está vacío se puede caminar no hay congestión las personas andan relajadas no andan con ese apuro de comprar aquí chicos a mesa redonda obviamente siempre se forma tráfico ahí llegando hay un poquitico de tráfico voy a entrar acá a la cochera escuché como si me fueran llamados chicos y entrar acá a la cochera a ver si hay algo abierto donde encuentre donde encuentre sombrillas pero veo que mayormente los puestos están cerrados yo creo que fue un día malo para hacer esa compra ojalá encuentre las sombrillas la verdad acá hay unas sombrillas pero vamos a ver son pequeñas vamos a decir yo consigo las sombrillas y como para playa tienen 30 sobre la mano en chico la canción con tres vean chicos está la encontré en 30 soles hay una más grande 60 pero con esta basta posible comprar este en 30 soles no quiero caminar mucho porque tengo que hacer otras diligencias gracias y la meta yo se va a comprometo porque mi esposo dijo que quiere una verde y acá en estos puestos en el 74 y chicos acá está la sombrilla para verano para la playa es recomendable que se la compren porque cuando uno va a la playa o sea 15 20 soles incluso 10 soles la alquiler de la sombrilla entonces 30 soles es económico y se ahorran ese gasto y recuerden que hay que ahorrar ahora si volvemos a la locura chicos yo tengo que comprar una cadenita que necesito una cadena para completar hoy mi outfit del 31 voy a ver acá en mesa redonda a ver si hay puesto ya barato a ver si hay puesto a ver qué encuentro ahí chicos vean cómo está vean cómo está esto acá vean cómo está esto está literalmente vacío como le dije entonces está suave vean entrar por acá vamos a ver qué hay por acá yo voy para para la mesa redonda vean está vacío ok la gente hoy no trabajó chicos se quedaron en sus casas haciendo otras diligencias preparando la escena para año nuevo organizando todo porque no hay nadie en escena chicos acá voy a ingresar acá a mesa redonda puede ingresar vea esto como está sola acá voy a ingresar a ver si hay puestos abiertos ingresó ahí y le muestra a ver cómo está el panorama va a subir al segundo piso chicos hay muchas muchos locales cerrados y hay otros abiertos puestos obviamente porque hay que descansar vean unos abiertos otros cerrados yo ando buscando así como un collarcito como tipo plata pero que parezca plata pero que no sea plata solamente como para ponérmelo hoy pues vean esto por acá está vacío tampoco los vendedores sabes y por eso hoy no trabaja voy a llegar por acá vean dando buscando como algo así pues pero seguramente esto es plata no necesito plátamos de poder y cuánto está lo que quiero no necesito como ese modelo 165 a 200 260 gracias escucharon hace precios mucho para los que van los cambios de los cambios de los cambios para estos chicos no hay que por acá más que por acá ahora sí voy a a buscar voy a dejar de grabar y todo para lo que necesito para avanzar porque quiero llegar temprano este cuando un poco enredado vean así con una cadeneta de acero normalito como para hoy nada más pues vean así siete solecitos chicos ya creo que con esto termina acá lo que necesitaba en el centro pero puta tonterías a gamarra necesito comprar algo en gamarra hoy 31 espero que espero que gamarra esté igual de suave que como está esto acá que hoy se puede comprar todo rápido te puede movilizar o sea la cosa chévere para comprar hoy pues porque está rápido voy a bajar chicos para salir a mesa redonda voy a ir por aquí chicos yo creí que hoy iba a estar más full la verdad pero veo que no está barato hay más vendedores que compradores está suave hay muchos locales que si desea decidieron cerrar seguramente dieron al día a sus trabajadores porque obviamente no todo el trabajo pues y todas las cosas por aquí a ver qué tal yo tengo que ir a gamarra que se llegó a cajan a puno con a la huayla y me voy a aguantar para irme a gamarra si gamarra está suave igual que aquí les saco un videíto para que lo vean si se escuchen a esta moto circulando por la calle eso es una señal de que está vacía pues no es un buen día para los vendedores la cosa está suave no hay movimiento va a llegar acá pues no vean llegar a puno vamos a llegar a puno acá para que veamos a ver qué tal está uno para ver uno por acá chicos literal vean cómo vean cómo está normal y para allá igual suave y bueno así estuvo el 31 de diciembre el último sábado del 2022 chicos en el centro de límite chicos esto es uno pero ya pasando paruro o sea entre paruro y no se llama aquí en guanta entonces chicos voy a dar aguanta porque tomó un carro para gamarra hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado voy a hacer lo posible para subirlo hoy para que lo vean hoy mismo entonces hasta aquí si veo que gamarra como les dije de un carro mucho rapito si veo que gamarra está un poco suave como acá les grabo un videíto chicos para que vean cómo está gamarra también hoy mismo entonces hasta aquí este vídeo nos vemos en un próximo vídeo bye